Buenas tardes. Último juego de la primera vuelta en este sistema muy particular en el cual se juega en la pelota mexicana, que es entre, bueno, también victorias y derrotas, pero también puntos. Que, obviamente, pues falta este juego y después de este juego, pues falta saber algunas combinaciones de resultados para saber cuántos puntos agarró en total el equipo de Culiacán. Pero, ¿qué análisis o qué le queda después de esta primera vuelta, después de estos primeros juegos, sobre el equipo de Culiacán? No, pues, ¿qué te puedo decir? Este es un sector hermosillo que prácticamente desde las primeras dos semanas estuvo en el primer lugar y no lo soltó y prácticamente aseguró los mejores puntos. También es así que aseguró la mayoría de los puntos. Los demás equipos estaban jugando la, ¿cómo te dirías? El segundo lugar hacia el octavo. Entonces, nosotros hemos tenido las últimas dos, tres semanas, unas semanas positivas. Hemos jugado mejor el béisbol. No ha sido la excepción. En Guasave ganamos la cero y aquí ya la ganamos. Nos quedamos un juego por participar. Ya nosotros prácticamente aseguramos el tercer lugar, dependiendo de las combinaciones. Como tú dices, si ganamos hoy ya aseguramos el segundo lugar. Entonces, ¿qué te puedo decir? Este ha sido de baja hacia alta porque tenía muchos jugadores que no jugaron en el año, que ya se están poniendo en condición. El equipo va mejorando y ya hemos salido prácticamente de todas las lesiones. No hemos tenido el equipo completo. Nostalí es lesionado en el caso de Cota, en el caso de Cantú, que apenas está ingresando. En el caso del Cochito, que no jugó todo el año. En el caso de Alí Solí, que no jugó todo el año. Prácticamente el equipo se ve bien, aunque necesitamos mejorar en alguna faceta del juego. Pero el equipo se ve mejorando y estoy seguro que tenemos mucho más espacio para seguir mejorando. ¿Cuáles son los aspectos o el aspecto en el cual Lino Rivera cree que se deba poner más atención en la siguiente vuelta? No, nosotros mejoramos, especialmente en la última semana cuando movimos a Lidi, hace semanas, dos semanas. Y en el caso de Ango, mejoramos ofensivamente porque ponemos la bola en juego. Eran muchachos que se estaban ponchando mucho. Entonces, el equipo está haciendo más contacto. Si nosotros mejoramos los contactos, hacemos más contacto con la bola. Nosotros somos un equipo peligroso porque tenemos jugadores versátiles, tenemos jugadores que corren. Entonces, en ese aspecto queremos mejorar. El pichador ha estado sólido, el pichador no ha respondido tanto los iniciadores como los relevos. Y, ¿qué te puedo decir? Cuando tú picheas y defiendes, una cosa que no hubiéramos hecho también era defender. Y cuando tú picheas y defiendes, mejoran esos aspectos. Nosotros somos un equipo diferente. Y ahora bien, en el caso particular, ayer fue activado un jugador norteamericano, ¿no? No, no llegó un jugador norteamericano, todavía no se activa. No tenemos ahí, en el caso de Ryan Pucher, que posiblemente se manche. Entonces, estamos buscando alternativas. Estamos trayendo gente para ver cómo se ven y cómo, si nos quedamos con ellos. Entonces, todavía no ha sido activado. ¿Quién es? No recuerdo el nombre, de verdad. En el caso de Cochito Cruz se había sentido un poco mal el día de ayer, antes del partido. ¿Cómo se siente el día de ayer? No, Maxwell. Aquí tenemos una serie de elementos que están con la gripe. El primer día, tenemos a Maxwell, al igual que a Cochito. Hemos tenido varios, pero sí siguen jugando. El jugador Castelo, todos siguen tratando, todos siguen peleando. Y eso es lo importante de los equipos, y de verdad, muy contento con ello. Muy bien, pues, muchas gracias. Gracias.